Aunque parezca Milán, esto no lo es. Tampoco es París, tampoco es Madrid Fashion Week. Estamos en Sotillo de la Drada, que durante esta noche se convierte en capital de la moda de la provincia de Ávila. Y eso es porque Sotillo está de moda. Tras el éxito que tuvo la primera edición de Sotillo está de moda, el municipio del Tietar se ha lanzado a realizar, por segundo año consecutivo, esta pasarela de moda y complementos. Llega esta segunda edición de Sotillo está de moda, un certamen en el que los establecimientos locales de moda se han volcado. Van a mostrarnos lo mejor que tienen en sus tiendas. Los modelos, las modelos, son vecinos de Sotillo, que generan un ambiente, la verdad, muy especial en esta noche. Y después del éxito del año pasado esperamos que este segundo desfile sea del agrado de las cientos de personas que van a llenar esta plaza. Aparte de que casas que el año pasado no habían participado por problemas personales, pero está toda la moda textil de Sotillo hoy aquí, moda complemento. Luego tenemos abajo para venta, así, puntual. Tenemos también de baño. Y todas las tiendas lo que hoy van a desfilar lo van a poder comprar al finalizar el desfile abajo. El fin último de este evento es que a nivel comarcal, a nivel provincial, se identifica a Sotillo como un destino de compras. Y la verdad es que todos los participantes del año pasado nos han comentado que lo notaron. Notaron que su establecimiento se dio a conocer, que vino mucha gente preguntando por modelos que habían salido en el desfile. Y la prueba es que todos vuelven a repetir y, como digo, contamos con aportaciones nuevas. Empezaremos con la moda de mañana. Luego habrá un pase de tarde y un pase de tarde, noche, fiesta. Y todo ello irá amenizado también con música en directo. Sotillo es uno de los municipios de la provincia con mayor superficie comercial, con mayor número de autónomos. Y desde el ayuntamiento tratamos de, en la medida de lo posible, pues ayudarles a que puedan capear una crisis que no es particular de ningún municipio, sino que es del modelo en general. Como tú dices, las compras por internet, los grandes centros comerciales, atacan fundamentalmente al pequeño comercio. Y tenemos que ser conscientes, todos los vecinos del mundo rural, que cuando un establecimiento cierra, se muere un poquito de nuestra riqueza, de nuestras posibilidades. Y por eso desde el ayuntamiento de Sotillo queremos echarles una mano ahora a la moda, otras veces a la hostelería. Vamos a intentarlo también con establecimientos de productos artesanos. En definitiva, queremos apostar por las pequeñas y medianas empresas de nuestro pueblo. Minutos previos al desfile y en el backstage, últimos preparativos. Nada que envidiar a las grandes pasarelas de moda. Últimos retoques, un poco de laca por allí, un poco de maquillaje por allá y los nervios a flor de piel, tanto en las propietarias de tiendas como en los modelos. Muchos nervios, entre todas nos estamos intentando ayudar, de igual de qué casa sea, que si hace falta cerrar cremallera, subir vestidos, no tenemos ningún problema con ninguna. Nerviosa, porque como es la primera vez, pero bueno, yo creo que también las que son la segunda vez también estarán nerviosas. La verdad que nos cuesta, pero luego una vez que estamos todas, nos da alegría y salimos todas juntas, así que muy bien. La música ya es diferente, es diferente. Empieza la música y ya es diferente, sales ahí con ánimo. Hemos hecho tres, cuatro ensayos nomás y vamos a ver qué tal sale hoy. Esperemos que bien, por lo menos que hay gentecilla y tal fuera y vamos a ver, por lo menos intentar quedar lo mejor posible para ser así novatos y eso. Con la Plaza de la Concordia transformada en una auténtica pasarela de moda, daba comienzo el desfile. Luz, música y glamour en Sotillo está de moda. Luz, música y glamour en Sotillo. Luz, música y glamour en Sotillo. Luz, música y glamour en Sotillo. ¡Suscríbete! 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 Espectacular, primero porque fue muy buen rollo con todas las tiendas y todo el personal que había aquí en el evento y a nivel de difusión también fue muy bueno. Mi estilo es un poquito más casual, más informal, dentro de que voy a hacer todos los pases, pero dentro del estilo de la tienda es un poquito más informal que a lo mejor más las tiendas de fiesta, de novia. Es un estilo que cubre a una mujer de la talla 38 a la talla 56, tanto de gente joven, mujer joven y mujer mayor. En mi tienda trabajamos ceremonia, fiesta, novio y novia, entonces el estilo es fiestero como la dueña, que es muy fiestera. Soy la única diseñadora de aquí de Sotillo, acabo de empezar ahora, este es mi primer desfile como diseñadora de aquí de Sotillo y estoy muy contenta. Va a ser mi primer debut y tengo un estilo muy especial, muy romántico, me inspiro mucho en el ballet clásico y quiero que se va a ver en todos mis diseños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.